Hasta las 12 seguimos en vivo con mucha más información. Andrés, contanos qué pasa en Corea del Sur. Bien, esta situación, la siguiente noticia que nos hace hablar de Corea del Sur requiere que usted me preste mucha atención porque es un conflicto entre naciones y todo esto tiene que ver con la toma de restricciones por COVID que se hicieron en contra de China luego de que China levantara las restricciones por coronavirus. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que se estaba comunicando con el país asiático con China luego de que Beijing suspendiera las emisiones de visas a corto plazo para los ciudadanos surcoreanos, esto como la primera medida de represalia contra las naciones que imponen restricciones por el COVID-19 a los viajeros de China. Las medidas de cuarentena mejoradas de nuestro gobierno para los viajeros de China se basan en evidencia científica y objetiva, fue lo que dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Seúl en una sesión informativa regular luego del anuncio y agregó que se estaban comunicando con China sobre el tema a través de contactos diplomáticos. La embajada de China en Corea del Sur afirmó con meridiana claridad el día martes que había suspendido la emisión de visas a corto plazo para los visitantes surcoreanos. La embajada ajustaría la política sujeta al levantamiento, por supuesto, de las restricciones de entrada discriminatorias de Corea del Sur contra China, fue lo que se dio a conocer de manera oficial en la cuenta de WeChat. Corea del Sur comenzó a exigir a los viajeros de China que se sometieran a una prueba de PCR a su llegada desde la semana pasada, uniéndose a una lista que además es creciente de los países que imponen restricciones fronterizas en medio de la preocupación por las infecciones luego de la decisión de China de poner fin a sus políticas de cero COVID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!